Arte y Flow, Arte y Flow Arte y Flow, Arte y Flow Son cuatro fieras vienen al compás Aunque te ponga adelante no nos va a parar Fundo flamenco trae el arte y el sur y el flow Arte y Flow, Arte y Flow Arte y Flow Arte Se trata de tararear, jugar con las palabras Este es mi terreno, soy el flow, habrá cadabra Habría que ver crear hasta cuatro cabezas calvadas Puedo escarbar y rebuscar en mí, pero ya saldrá Pa' que forzar la máquina, hay lágrimas en mis páginas Saber compaginar y resonar en cada esquina Compartimos arte y flow, talento y ganas Y las tablas en los bolos todos los fines de semana Se trata de tararear, se trata de jugar Bailar con las palabras, aunque marca el compás Se trata de tararear, se trata de jugar Somos luz de la oscuridad Somos lo que quieras tú Somos el jing y el jang, somos lo que quieras tú Todos dicen Arte y Flow Arte y Flow Arte y Flow Arte y Flow Son cuatro fieras vienen al compás Aunque te ponga adelante no nos va a parar Fondo Flamenco trae el arte y es un y el flow Arte y Flow Arte y Flow Arte y Flow Arte Mira Se ha cao de mi chichera, cheche, diaves y cartera Esto es lo que me alumbra, mi flow está en la cumbre Fondo Flamenco asombra, con arte tu estilo cubre Si tú quieres fluir y te sueles diluir Mejor huir a tiempo, en el tempo te vas a escurrir Normal que mi habilidad de rapear os quite Pongo las cartas en la mesa y sola yace No hay dinero en este mundo para pagar nuestras frases Se trata de tararear, se trata de jugar Bailar con las palabras, aunque marca el compás Se trata de tararear, se trata de jugar Somos luz de la oscuridad Somos lo que quieras tú Somos el jing y el jang Somos lo que quieras tú Todos dicen Los chicos dicen Na 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 Las chicas Na 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 Otra vez Na 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 Gracias.